No, el país ya tiene inversiones forzosas, entendamos eso. Lo tiene en el agro y lo tiene hace más de 20 años y aquí sí quiero decirles que si el expresidente Lucas dice que es una expropiación, parece que nunca reconoció en qué país gobernó, porque todos los cuatro años de su gobierno tuvo inversiones forzosas, no fue una expropiación. Y su jefe político propuso un incremento de las inversiones forzosas en el año 2021, más o menos parecido al que estamos diciendo ahora, extendamos las que no solamente salgan de la agricultura o para la agricultura, sino que vayan para actividades de proceso de industrialización, de turismo, de actividades energéticas, que se diversifique hacia otras áreas. Con el sector financiero estamos en profundas charlas, mañana seguirán, estos días van a seguir, en el cual lo que proponen los bancos es que ellos ya ponen un aporte de 35 billones, adicionales a los 25 que hay en los TDA, para desarrollar una actividad de crédito que trabaje hacia actividades especiales como estas, que nos permita recuperar la economía, reactivar, y que entonces este crédito está dirigido efectivamente a actividades estratégicas, como las que estamos señalando. Entonces, la palabra forzosa es la que suena feo.